Bueno, don Fernando Ocampo, presidente de la Liga Deportiva de la Agencia, continuamos la entrevista. Don Fernando, bueno, parte también ha sido no solamente organizar los centenarios, sino organizar un buen equipo, la parte deportiva. ¿Cómo ha sido el aprendizaje suyo en este sentido? Porque obviamente ha cometido aciertos y ha cometido errores. Y en estos momentos la Liga está viviendo una época muy bonita también, desde el centenario que está despertando el liguismo. ¿Qué aprendiste de tu gestión para lo que viene? Bueno, yo creo que hay elementos fundamentales para que un equipo pueda obtener resultados deportivos. Hay un elemento central y es que las finanzas deben estar en orden. Sin material es muy difícil obtener resultados, sobre todo porque el campeonato se ha vuelto muy competitivo en los últimos años. Y ahí que si hay que hacer un esfuerzo importante, poder ajustar o solucionar temas financieros que ha permitido en los últimos campeonatos ya poder ir conformando un equipo de tradición liguista, de jugadores comprometidos con la institución. Eso sin duda alguna, pues esperamos nosotros que pueda venir con los resultados deportivos, acompañado también de un gran esfuerzo que se ha hecho en el proceso de Liga Menor. Centro de alto rendimiento empieza ya a dar sus primeros frutos. Ya hoy tenemos en el primer equipo cerca de 7 u 8 muchachos que vienen ya del proceso de Liga Menor. Y estamos convencidos de que hay que volver a esas raíces. El éxito de los equipos está en poder generar sus propios jugadores, sus propias figuras. Y desde la perspectiva, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, esperamos que empiece a dar frutos muy pronto. ¿Hubo algunos errores de los que ustedes se arrepienten? Bueno, yo creo que se han cometido efectivamente errores. Sin duda alguna, el que no hayamos podido mantener un cuerpo técnico de manera sostenida. Liga Menor se ha visto interrumpido por distintas razones. Eso hace que se dificulte lo que es la consolidación de un equipo y una idea de juego. Con la incorporación de Agustín Lleida, nosotros esperamos que podamos establecer ese proceso ya en el mediano y largo plazo. El profesor Carevic viene también comulgando con la idea que se ha venido ya implementando desde lo que él diga menor y esperamos que ya podamos tener esa estabilidad a nivel de planilla, de cuerpo técnico, que sin duda alguna vaya mostrando resultados deportivos en el menor tiempo posible. Correcto. Esa sería como la cereza en el pastel que ustedes logran dentro del Centenario alcanzar el campeonato. Sin duda alguna. Es importante y todo equipo o un equipo como Liga Deportiva La Jolense siempre explica grandes cosas. Pero también hemos insistido que el Centenario es una celebración en sí mismo. No es una celebración de un momento específico o de un equipo específico. Es una celebración de todas esas glorias, de todos esos equipos que han dejado huella en la institución. Por eso hemos querido separar lo que es el campeonato nacional, el equipo y el desempeño que esperamos todos que tengan en este torneo y lo que ha sido la gran celebración del Centenario. Porque hay que recordar que estamos celebrando esos 100 años de historia, esos más de 700 jugadores que han pasado por la divisa roja y negra y esas grandes glorias que hoy sin duda también merecen su espacio en esta celebración y en este recordatorio de la historia de la Liga.